Está prendido, está prendido el merendujero Está prendido, está prendido el merendujero Está prendido, está prendido el merendujero ¡Para tanta plática, mi hermosa amiguita! Dice, te quiero muchísimo, ¡vi vida! ¡Bendiciones! ¡Mickey, oye, tú subes de todo en todo, Mickey. Somos, somos, renfos, desde la plaza Continuamos con Barrio Mano, Tropicana. Agua! Agarrala el tonito y pase, ese es Dimas, ese es Dimas, Dimas El Salvador, fíjalo, la gruta de los angolópeos, para allá, para allá, para acá, 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 ese es el ritmo, agua, se me estoy quemando esa, hoy no duerme, Dimas, hoy no duerme, Dimas, hoy no duerme, Dimas, con este movimiento vamos a meter fuerte, y cierto, toda la noche, hoy se duerme del primero, hoy no lo dejes entrar a Dimas, y que a Chucha, Chucha va a dormir feliz, y no, con esto le va a tocar, y el corredor va a dormir ahora, eso, eso, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, esa, eso, hay, para allá, para allá, la verga, y eso es esta, señor, eso, eso, y así, señores, se puso bueno esto, señores, agarró fuego el cañón, se prendió, se prendió, la verga, que a Chucha no lo mueve, ella sabe cómo lo va a dar a ella, para allá, para acá, para allá. ay, ay. Silvia, 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 eso, la manta. el del bajo se quedó todavía… ella, ella es la quiso sufrir a Dimas, Bueno, gracias Estimados amigos, aquí estamos en vivo A través de las cámaras del Tacuacín El Salvador